y estamos en vivo muy buenas tardes para todos hola gorda como andas al fin me gusta este loquete que tenemos re de entrecasa les queremos decir que no somos unos improvisados sino que hoy dijimos vamos a estar en composé Coco hasta se puso los auriculares para no salir del rojo yo a mí el rojo y blanco viste medio gallina no me mata pero bueno hoy le dije a Coco dale vamos a hablar de la amistad no te voy a llevar la contra hoy así que acá estamos de relax de entrecasa me encanta me encanta estar sola bueno mientras vos haces la historia yo voy saludando a la gente acá en youtube que dicen bueno hola son todos los buenos son todo lo que está bien los amo besos a México bueno bebotes hermosos bueno nos saluda un montón de gente de Coq ah no para de escribir bueno chicos no me da tiempo de leer todo esto le quiero dar también la introducción a Flor que es nuestra productora que va a estar ayudándonos bueno ya nos viene ayudando desde hace una semanita pero hoy ya está en vivo con nosotros hoy tenemos un montón de cosas en el programa vamos a hablar primero de las actualidades de las cosas que bueno algunas noticias no son tan actuales por ahí ya las leyeron pero no las tratamos desde nosotros vieron que tenía ganas de sentirme un poco realcita y de traerte un par de noticias que son las no noticias en realidad porque ya son noticias y porque ya fueron noticias pero nunca fueron dadas por mí y opinadas por vos lo cual nunca para mí es un plus y además tenemos un tema del día que lo elegí yo porque me parecía importante que lo charlemos esto porque además me siguen muchos mensajes venía hace mucho tiempo Coco con la amistad entre la mujer la amistad entre la mujer hoy a la tarde no sé en un momento me quise puso romanticón no sé qué le pasó si alguien sabe alguna ayudita en esta cuarentena para darle al muchacho porque se pone romántico y bueno le sale su costado seducor para un toque tampoco me aburrías bueno Gov lo que pasa es que te conozco hace muchos años y me pareció que no estuvo bueno lo de las historias de hoy digo no sé si está bueno o no está bueno Mica llega un punto donde la amistad tiene un límite vos estás la amistad tiene un límite no no coincido para nada no si no no seríamos amigos bueno hablémoslo un rato Mica dale porque no entiendo cuál sería el límite nuestro después de tantos años salvo que vos me digas hoy que estuviste toda la vida enamorado de mí y entonces fuiste un mentiroso no bueno tampoco me voy a hacer el viste el llanero solitario pero no sé yo Mica después lo hablamos después lo hablamos y otra le voy a dejar la gente estoy estamos ahí les dejé el link perfecto porque cambiamos el link de la transmisión pero bueno ya estamos online yo hoy voy a ser el director de cada Mara Mica así que prepárate porque si de repente te hacés la loca pasa esto ¿entendés? ahí dice hace 50 años son amigos Dios quiero que estén juntos no hay chance hola bonita está chiquitita está chiquitita Coco sacame de este lugar ey dale Coco salgo del vivo no 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 te dajes no te dajes no te dajes tranquila 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 no pasa nada te miro para allá te miro para afuera acá te miro para acá me teme no 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 tampoco escúchame portate bien conmigo porque yo soy el director de cámara y si quiero te hago chiquitito y no está la opción de ser chiquitito a Coco te aviso si está la opción te voy a meter una ñapi mira de acá bueno le recordamos a toda la gente que se está conectando que se suscriban al canal y le den like a a a la campanita así le llegan los recordatorios de todos los videos estamos todos los domingos esto es desde casa mica programa número 4 programa número 4 Coqui y nada bueno con muchas cosas estaba contando de la incorporación de Flor Chu también así que bueno muy 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 divertido todo me parece que va a ser muy bueno que le vamos a aportar un poco de de cositas te voy a dar unos segundos sola a oscuras para que puedas contarle a la gente donde estamos mandarle ese link en Instagram ya nos estamos conectando gente se viene el tema del día es la amistad entre nombre y la mujer y le quiero contar si hay alguna polémica bastante grande sobre todo en el poste en las historias que hicimos con mica sobre este tema hay muchos mensajes chicos hay gente en otro enlace que no sabe acá por favor lluvanos a difundir a ver 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 para 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 ¿ya estás? ¿estás para volver? siempre yo me voy y vuelvo mica vos no sabés la cantidad de mensajes que están llegando ¿te puedo leer algunos mensajes sobre el tema del día? de me quiero saber todo vos no vos no me no digas nada solamente dejame decirte yo pregunté a la gente vos también las historias pero en el posteo que hice ¿existe la amistad entre nombre y la mujer? yo dije no para mí no existe acá me pone Yus Céspedes me dice obvio que existe Pati Camus de Chile dice me encantan sus promociones ¿qué más? gracias Pati son todas pensadas por mí mira Sandra dice se cumpliría el sueño de su de su mamá y de medio planeta entero es verdad se cumpliría el sueño de mi mamá si pasaba entre nosotros acá dice Ani Conde totalmente en desacuerdo para mí si existe tengo un amigo desde hace 15 años y es mi mejor amigo y sé que todos piensan que amigo ratón del queso igual se lo come pero si existe una amistad es real May dice tengo 10 años con mi mejor amigo y no ha pasado nada cada quien ha tenido sus parejas y jamás ninguno ha dado señales de confundirlas bueno hay un montón de mensajes a favor y algunos en contra ¿sabes lo que vi Mica? que mucha gente dice que para la mujer existe pero para los hombres no que la amistad existe hasta que el límite en la amistad lo pone la mujer ¿te parece verdad eso? me parece que el hombre a veces es un poquito más por ahí más animal que racional ¿no? es como un ser más no sé vos decime si estoy metiendo la pata con lo que digo pero yo siento que a veces el hombre actúa más por impulso que entonces como que la mujer dice hey pará ¿qué estás haciendo? el pibe bueno si pintó pintó te chapo te meto la de uy lo que pasa es que digamos yo creo que los hombres la parte carnal como que llega un punto donde se nos calienta la croqueta y no no te importa nada ¿entendés? no, no entiendo bien qué sería la croqueta si me querés explicar si bueno como vos cuando te confundiste conmigo por eso lo decís lo nuestro hablemos de la amistad de la amistad lo que dice el hermano yo quiero quiero que hablemos quiero que la gente esté de testigo porque vos después me difamás entonces quiero que la charla sea pública esté grabada bien perfecto esté grabada exactamente que la gente opine porque estoy cansado que me manden mensajes echándome la culpa de que entre nosotros nunca pasó nada por culpa mía y en realidad yo quiero mostrarle a la gente y me gustaría mostrarte a vos mi versión de las cosas sí yo te voy a dar la mía pero para vos existe la amistad de la mujer no ah perfecto me acabo de enterar que no y que soy yo de vos bueno eso lo vamos a charlar después creo no bueno pero estos 15 años que nos conocemos que fui amiga 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 de mi corazón amiga 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 mentira me mentiste bueno ok no o sea a ver a ver una pareja también es es tu amiga tu amigo no sí coca pero nunca nunca nos dimos ni un beso nosotros no salvo en rebelde wey tenías un aliento a cabra que casi me muero ay haces a que la gente haces a boludo habías comido unos fideos con pesto y me morí y aparte mirá mirá que me mandaron mirá que me mandaron hoy quiero contar una anécdota hace muchos años me lo está diciendo por cucaracha la produ yo me estábamos en una pileta en Madrid creo yo estaba viviendo allá y vos me viniste a visitar y a mí se me cae el viste que las mujeres se nos desabrocha a veces se me desabrocha el coso y se me cae y vos me dijiste tapate gorda qué asco mirá mirá que me mandaron hoy qué lindo qué te parece mirá qué lindo pico no 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 ni abrías la boca yo te enseñé a besar después de veces a mi levantaste minas muy lindas pero mirá qué tiernos que somos no te encanta no o sea sí me encanta para actuar Pili y Tommy me encantan bueno bueno estoy contando la anécdota de que se me cayó la malla y vos dijiste tapate gorda qué asco no 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 porque me dio pudor me dio pudor no no te dio pudor acá acá dice la gente acá dice la gente que nos dábamos eh altos besos no incomprobable que manden un video que no manden una foto bueno yo sé que estoy gracioso de todo pero después yo quiero que hablemos en serio arranquemos entonces eh con la noticia de la semana que decís que que trajiste noticias picantes novedosas así que vamos a charlar un poquito de esto bueno escúchame ¿viste que? ¿quién se separó? ¿quién fue la pareja del momento que venía haciendo bom 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 y se separaron en esta cuarentena? Miquel Coco no porque nosotros nunca estuvimos juntos no para la pareja boom boom que venía arriba nosotros nosotros para eh la china y no la china no se separó de hecho están embarazadas de 6 meses bueno en no no ¿quién se separó? Coco te digo pistas a ver son muchos años que pasan sin decir te quiero y en verdad te quiero Sheevalvi ¿quién? Sheevalvi dale te digo a tu amiga tú llegaste de repente así eres tú ¿Nadie? por tomar de mí fuimos ¿sólo es usted tú? sí sí bien bueno bueno ¿qué pasó con ti y Chatra? ¿se separaron? bueno ¿qué pasó? porque acá había amor acá te cuento que en Twitter ambos pusieron escucha Coco hola queríamos contarles que con Sebastián o con Tini decidimos terminar la relación vivimos momentos hermosos pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón gracias por darnos tanto cariño me agradecen a los fans los queremos mucho la pregunta es porque la gente está diciendo que hay mucho eco vos estás con la computadora con el micrófono sí y ya se escucha eco ¿en Mika en Coco o en los dos? en Mika en Coco o en los dos porque Coco siempre quiere todo lo que tengo yo a ver a ver a ver a ver les doy la bienvenida a todos los que se acaban de conectar acabamos de conectar todos desde casa dicen que estoy en la friendzone los dos hay eco de los dos hay eco de los dos aparentemente a ver pero cómo solucionamos a ver si ahí mejora a ver si no se escucha a ver el flor ambos capaz que es internet ¿eh? puede ser a ver le voy a preguntar a flor en vez de ponerle flor a Diego le puse flor de asco perdónen perdónen ya estamos en eso hay que escucha perfecto con el flor ah pero sí hay eco bueno el director el director va a cambiar a solo nosotros dos a ver ahí a ver ahí empezó el eco ahora o ya estaba esa es mi pregunta a ver es la foto lo que provoca eco pone bueno pará ¿todo bien? si estamos así perfecto 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 bueno nos quedamos ahí sin foto bien ¿cómo te gusta que se les diga las cosas? Dios ¿cómo te conozco? me encanta pará entonces leíste la declaración de pero Tim y ya te pusieron lo mismo ¿cómo lo vas a poner lo mismo? ¿qué tiene un community manager? bueno por ahí fue una bajada medio de línea no sé o ellos dijeron como alguien que les maneje la prensa y está bien ellos tienen muchos fans fue una relación muy expuesta está bueno que de qué manera como le ponemos un corte porque a todo esto Coco y acá viene el dato importante a ver a ver parece que hay terceros en discordia no 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 corta no justo Tim y Yatra que hacían una pareja tan linda ahí un quirombito ahí con una no tú fuiste con otra solo tú ¿quién es? ¿quién es? aparte tus imitaciones son todas iguales no sé quiénes quieren el tema es que dicen Coco ¿vos viste Elite? sí me encanta para Elite me sé todas todas bueno ahora vamos a hablar de Elite para ¿la tenés a Adana Paola? sí la mexican hermosa le mandé mensaje no me habría contestado no Coco ¿cómo te vas a responder? sos un 4 de copa te muestro te juro dale dale vos contame yo busco el mensaje de Adana Paola por favor léeme ese mensaje me vuelvo loca como te clavó el visto me descompongo bueno parece que Adana empezaron a decir que que ya atrás la no sé le fue infiel con esta Adana Paola pero Adana Paola le hicieron una nota diciendo que a ella le preguntaron bueno y ¿qué onda allá atrás? que cagaste toda una relación Mamu y ella dijo no, no, no se puso un poco nerviosa y dijo solo nos juntamos por FaceTime nos vimos para componer y después sacó un tema y el primero que sale es como este Sebastián Sebastián me parece que que quiere comer de pero aparte con los dos aquí sí el hermano en serio ¿qué? que Tini es divina es talentosa es amorosa hermosa hermosa lo que pasa es que bueno entiendo Coquis que también la distancia de la cuarentena es difícil ¿o no? sí bueno pero supongo que Yatra debe estar en Colombia y en México no se pueden ver no bueno le debe gustar las relaciones a distancia ¿no? el tema es que Yatra se está mostrando mucho en las redes sociales mucho mientras Tini está con un perfil bajo ahora mi pregunta es yo te digo yo te digo una cosa ¿ya te lo digo? en las relaciones digamos que se terminen de mutuo acuerdo es muy difícil aunque digan eso es muy difícil siempre hay uno que deja y el otro es dejar en una relación siempre hay uno que quiere más que el otro eso es dejar para mí siempre hay uno que está más enamorado que el otro sí pero para si Tini está en silencio fácil ella es la que está dolida en este momento bueno sí o no porque a veces si estás dolido salís a hacer pavimento para mostrarte bien ¿y si le mando un mensaje a Tini? sí mandale no tenés ni el teléfono Coco te va a clavar el visto como Dana Paola escuchame lo que yo digo es en una relación siempre hay uno que está más enamorado que otro pero eso va mutando porque un rato es uno otro rato es otro después cambian a veces cambia a veces cambia pero generalmente hay uno que lleva y el otro que acompaña ¿o no? puede ser vos sos más de llevar o de acompañar yo pasé por todo yo quise si querés te llevo Mica te acompaño no lo que quieras si me llevas a tu casa de Perú con el mar enfrente voy pero gorda tenés tu tu espacio acá tenés tu baño todo para vos te vas vos a la del fondo que la otra vez que fui me cagué de frío ahí atrás me mandaste el cuarto del perro claro en ese momento estaba de novio ahora que estás hace dos meses en cuarentena van 70 días comprengi ten que comprenger agarrá lo que venga cojo escuchame no no pero boluda si vos te autodenominás lo que venga estás en el horno vos no no lo digo por lo que venga por lo que soy yo lo digo porque nunca estarías conmigo salvo después de 70 días de cuarentena no 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 digas eso bueno mi pregunta estuve pensando muchas cosas pero después lo charlamos después lo charlamos porque creo que me presto atención sigamos con las noticias a ver escuchame mi pregunta es si le quiero preguntar a la gente si son Tim Yatra o Tim Tini qué piensan ah de qué lado están digamos claro de qué lado están y qué les parece si está bueno lo que hace Yatra que es mostrar todo el tiempo videos y fotos y cosas o lo que hace Tini que es guardarse un poco más y no exponer algo cuando son personas tan públicas Tini acá son todos fans de Tini Tim Tini Valen dice Tim Tini algunos que dicen Coco entró en la en la friendzone otros que dicen Coco superé la ficción y otros que dicen Tini Tim Tini los dos por ahora Tim Yatra poco poco eh hay una que dice Tim Tini pero todo Tini perdón Mica que no llego a leer los mensajes pasan tan rápido que no llego a leer los nombres ahí Flor ahí Flor los está mirando y dice que casi todo es Tini sí a pleno a pleno acá hay Tim Coco y Mica también eh no sé pensamos vamos después tienen que decir si son más Tim Coco o Tim Mica no son Tim Tomilar vos no entendés nada Tomilar bebé bueno bueno entonces qué pasó con Elite bueno Elite escuchá esto Coco eh qué Dana Paola sí Esther Espósito hola hola pará pará pausa cuando hablemos de Esther Espósito dejame un un segundo que respiro suspiro de amor y seguí ay Coco sos tan barato y tiene 20 años me quiero matar tiene 20 Mica tiene 20 años es hermosa hermosa y aparte linda que te dice quien pudiera es muy buena actriz pero vos también sos linda pero ni joven ni buena actriz ok bueno Dana Paola Esther Espósito che y es es linda Mica no es una divertida o sea es la buena onda que es no ya sé pero es linda no aparte es talentosa no bueno pero es linda y se viste sí se viste bien bueno Dana Paola Esther Espósito Mina Elhamani Jorge López Álvaro Rico se van de Elite se van no 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 los actores de Elite comunicaron a través del Instagram oficial de la página que la cuarta temporada se empieza a grabar muy pronto y que estos cinco actores parece que no quisieron formar parte de la nueva temporada de Elite ¿podés creer? no ¿cómo sacó de Elite? quieren seguir sus carreras por otro lado no sé ponele Dana Paola está tirándose mucho al lado de la música claro le está dedicando bueno ahí por eso se comunica tanto con Sebastián Yatra no es que se quieren comer bueno no se sabe con eso bueno nada el tema es que ya pasaron los libretos de la cuarta de la cuarta temporada y hay muchas sorpresas incógnitas bueno entre ellas que estos cinco personajes que son casi todos protagonistas no van a estar Coquiz no lo puedo creer es como que yo me vaya de rebelde ¿entendés? no hay rebelde no 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 es como que se vaya Cami o Lu de rebelde vos no eras tan importante Coquiz escuchá porque acaso vos tenías la misma importancia que yo no nene yo era la hija del director si yo me iba se cerraba la escuela porque mi papá se iba atrás mío vos eras vos eras la buchona obvio yo escribía el libro pero vos te enamoraste de mí Tomi el misterioso caso de la guitarra pasada por agua esa escena la tuvimos que grabar en Mar del Plata todos sentados en mesas era la primera escena y yo tenía que entrar con el diario y decir el misterioso caso de la guitarra pasada por agua era espectacular porque estábamos recién empezando y éramos todos de madera mal me salió horrible me salió horrible ¿no? con el de profe que también era medio que sardi no bueno pero ese es Joaquín Murano ese se iba era otra otra liga bueno escuchá Coquiz música en cuarentena escuchá lo que te quiero contar muchos artistas aprovecharon esta cuarentena para sacar nuevos temas obviamente desde su casa con la posibilidad que implica o sea poder seguir haciendo música desde la casa por ejemplo Lali Sebastián Mica Mica ¿por qué no hacemos nuestra propia versión? ¿y? ¿cómo sería? no sé hagamos una canción juntos agarraste la no lo puedo creer una canción de amor en cuarentena Coco toca algo yo te quiero decir yo solamente vine con la propuesta no es que primero que tengo un bajo segundo no lo tengo conectado pero si querés lo preparamos en la semana y lo lanzamos la semana que viene y menos sabe ¿puede ser? ¿me escuchás gorda? sí yo le pregunté a la gente ¿qué quieren? ¿entrevistar a Luisano o que Mica y Coco canten? y me dijeron que Mica y Coco canten ok dale cantemos echemos a volar no no otra otra ok a veces gano a veces soy sobre todo de lo vivido estoy convencido que de lo bueno no siempre he aprendido pero esta noche me quedo con vos bien que puede ser que esta vez igual no estaría llegando a la tonalidad qué horror bueno un momento que nos dejamos ir perdón hay 1700 personas sufriendo en este momento ¿verdad? pobres 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 disculpen sigo bueno Sebastián ya trago con Cali el Dandy también locura Dana Paola sacó contigo mía una y mil veces Benjamadeo nuestro amigo vámonos lo viste espectacular tremendo recomendado el tema de Benjamadeo vayan a su canal de YouTube porque además ¿sabes lo que me gustó Mica? él grabó el video con Delphi Chávez pero él se ocupó de dirigirlo de cuarentena rebuscársela para poder hacer el videoclip y quedó muy lindo él lo editó todo Benjamadeo es un tipo con muchas habilidades y editó el videoclip y quedó muy lindo así que vayan a chequearlo cuando termine el programa que está muy bueno volvamos 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 sí bueno y tengo una última noticia para cerrar con este tema e ir a la charla esa que tanto querés a ver color esperanza para ahí como la charla vos no te interesa lo que tengo para decirte o sea yo te quiero hablar bien y vos generalmente me interesa lo que tenés para decirme no creo que este sea el caso porque te conozco pero te voy a escuchar igual ¿sabes qué? ¿qué? te vas a chiquitito no Coco me estás jodiendo Coco te quedás chiquitita por respetuosa dale seguimos el programa así no ni pienso dale eso te pasa por no prestarme atención yo te digo que te quiero hablar de algo serio y me decís que no te interesa el tema que te voy a hablar si ni siquiera haceme grande o no hablo haceme grande bueno seguimos con el programa entonces desde casa número 4 quédate ahí tranquilita la bronca que me da que seas el director hoy dale dale seguí seguí con tus media noticias ahí se pegamos cabezazos bueno bueno, por último tenés el tema sé que hay en tus ojos con solo mirar si estás cansado de andar y de andar y caminar mirando siempre en un lugar que las se pueden abrir cambiar el aire depende de ti te ayudará vale la pena una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la face color esperanza tentar al despido con el wonder se viene un parmón te encanta porque como por un tema de derechos no podemos tener música es genial que vos cantes bueno, escuchá diferentes artistas colaboraron con el símbolo conocido del cantante Diego Torres para dar un mensaje en medio de la pandemia mundial y cada uno desde su casa lugar estudios que tienen armados en sus casas cantaron una poesita de la canción y qué pasó con esta canción se hizo para que los ingresos netos que genere la casa discográfica por esta grabación de todos estos artistas sean donados para la organización panamericana de la salud para limitar la transmisión del COVID-19 en la salud de la región de las américas que barba me encanta la canción me encanta Pedro Capó Camila Talía Lali Camilo buenos miles me encanta me encanta la colaboración o sea esta canción que tiene como 20 años ya que es una es un himno de la alegría de la esperanza en este momento difícil que la hayan hecho entre todos estos artistas que la rompen de hecho vi el video esta noticia si la sabía y mirenlo porque es súper emocionante el video y porque aparte si lo ven ayudamos a que la discográfica done más plata buenísimo buenísimo y también vean los videos del canal así también nosotros si la cuarentena sigue así 70 días sin la urámica no 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 mandame un paquete de arroz y cuatro latas de atún ¿estás ahí? ¿te perdí? sí estoy acá bueno nada esa fue mi pasión Coco hice lo que pude me encantó me encantaron las noticias me preocupa la de Elite sobre todo porque bueno es una serie que miro a mí me gusta el personaje de Valerio ¿lo tenés a Valerio un chileno? sí me encanta bueno él creo que se va yo sabía que te iba a gustar sos terrible ¿te gustan los hilos? es el típico chongo ¿y querés que me haga el raro? ¿querés que me haga el raro? para sentirte traída me hago el raro no mirate con los anteojitos qué raro es como básico mirá mirá como estoy con pantalón corto mirá el momento sexy no Coco tenés la presencia de mi abuela dos patas de tero ¿cómo se llaman los animalitos esos que tienen las avesitas que tienen las dos patas flacas cuerpo ¿es un ave? ¿una suricata? no ay te perdí bueno partimos a Mica por un instante nada más cuando vuelve tema que pasa con el internet a ver cuando vuelve ahí va bueno me quedo con ustedes me voy a leer algunos mensajes ahora va muy rápido flamenco ¿qué dicen? hay un piropo de los lentes me van a caer los lentes o me van a caer los lentes ¿qué opinan? a ver a ver a ver se escucha cortado vamos a ver si lo solucionamos y acá ¿por dónde andás? a ver me dicen que se escucha mal que se escucha cortado ahí vamos ahí vamos puede ser que haya bajado el internet cosa que pasa chicos estamos desde casa esto es real a ver a ver a ver y acá ¿por dónde andás? se escucha eco creo que es porque cambié sí ¡Gorda! Kogi no me quieras sacar todo el tiempo ya sabes no seas así que tengo más noticias para darte te extrañé sí ya lo sé obvio siempre me extrañás ¿vos me extrañás? bueno no escuchá amistad la amistad la amistad la amistad te he perdido otra vez nunca a ver a ver la perdí bueno voy a dar un mensaje a la gente hasta que nunca vuelva ¿qué dice? ganó vivo con Luizana escriban el mensaje de Luizana y nosotros la hacemos los centralistas felices no tienen el teléfono la verdad vamos a ver vuelan muy rápido los mensajes tratando de leer a ver a ver a ver a ver si con la bala puedo controlar esto y gracias a todos por cuando me ayudan con la parte técnica bien me hay que apagar el wifi tal cual el mejor mensaje del día alguien que lo dijo me hay que apagar el wifi a ver pero olvidate hola 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 ahora vuelvo con mi gente ¿qué piensan? quiero hablar con ustedes no sé en esta cuarentena me pensó que que estábamos más con el contacto con el micro ay, me enganchaste hablando de vos yo voy y vengo, no sé, me parece que es un problema mío de internet, Coquis, ¿sabes lo que dijo la gente? ¿qué? ¡que pagues el internet, miserable! ¡hey, lo pago! me anda re bien, no sé qué pasa le voy a pedir donaciones a la gente para pagar tu internet, para pagarte uno mejor más rápido no, chicos, no sé qué pasa bueno, vamos a la amistad entre la mujer, Coquito porque hay hombres y mujeres que tienen percepciones muy distintas de lo que significa esto y podemos hablar de distintos tipos de casos ¿no? por ejemplo, yo me acuerdo un amigo de mi hermana del secundario que siempre estaba cuando Nati lloraba por el novio cuando ella lo necesitaba cuando le pasaba algo lindo, algo feo cuando quería un consejo y un día en un boliche, medio mamut se le tiró encima y a partir de ese día dejaron de ser amigos ella le dijo no hola, se le tiró encima, es le tiró la boca lengua a la tráquea no, no sé, Coco, no estaba en el boliche pero le habrá dado un besito, no tengo ni idea ¿a vos te pasó que una vez de tener un amigo de que se confunda y ahí no ser más amiga? me pasó de que nos confundimos los dos y flasheamos novios unos meses sí yo sé con quién con Ari claro, con Ari éramos de amigos y flasheamos cualquiera ¿por qué cualquiera? ¿estabas enganchada o no? no, bueno pero fue desde la amistad no era que estábamos enganchados enganchados ¿y qué cosas tiene que tener un hombre para que te guste? sentido del humor bien ¿viste cómo nos rimos nosotros? que sea lindo que tenga ojos claros y morocho no, no sé para eso para, para, para volvamos para atrás volvamos para atrás odio cuando hay como que una especie de amistad medio confusa y la flaca dice yo no quiero nada con él pero lo histeriquea lo histeriquea y lo tira el flaco ahí en Frenson ¿no te explico lo que pasa con eso, Coco? lo que pasa para mí con eso que en realidad sí le gusta pero no quiere cagar la amistad porque sabe que se puede ir todo a la voz ¿a vos te da miedo que se arruine la amistad? ¿es por eso? no, no yo la arruinaría no, pero no me pasa nada como ni a vos conmigo, tarado dejá de hacerte el cuarentena no, no, no tampoco es que estoy enamorado ay, no, no es mío con los papeles o nada, eh no, pero si me pasó por ahí con vos en algún momento de nuestros largos años de amistad hemos pasado muchas situaciones o sea, hemos llegado a dormir juntos en una cama de un hotel de gira o en la casa de todo ¿sabes cómo estaba yo o no? no, posta si no tuvieras ese olor a pata yo por ahí hubiese caído sos malísima porque después la gente se imagina eso bueno, no pasa nada como que en vez de 100 candidatas tendrán 98 a dos que no les gusten olor a pata no pasa nada en algún momento como que flasheé medio che ya nos reconocemos conozco a la familia como pero no no es imposible después que suceda que trascienda para mí ahí te das cuenta que es amigo cuando decís podría pero no pero por ejemplo una pregunta para mí hay algo que es muy importante que para mí para vos también es es raro no es lo primero que buscás pero es importante que tenga una buena relación con la familia por ejemplo muy muy importantísimo decime Aidea quien más quiere de todos mamá te está viendo Aidea hola nos amamos con Aidea si mamá mamá era su sueño ahí está y la mía también o sea imaginate los domingos en familia todos asaditos todos rapiditos y nosotros llegando y yéndonos a los 5 minutos porque nos cansamos a Coco ¿qué dice mamá? mamá me escribe mientras tanto yo no sé si mamá me está viendo hoy es un guiño guiño bueno nada creo que es un poco polémico que no sé qué está escribiendo la gente pero me parece que Mica esto es lo malo del vivo de YouTube los mensajes pasan pero a Coco lo amo dice mamá Coco decí que te gusta Mica las indirectas lo amo a matar ¿qué dicen coquis? a ver no, no puedo creer lo rápido que pasan sí, es muy difícil un pibe en un vídeo con Luisana piden vivo con Luisana Mica vos tenés el teléfono la podés escribir ¿cómo es la cosa? no, vos no estaría teniendo relación pero si le escribo a Bublé capaz que me responde Bublé sí Bublé te responde fijo acá Rodri Villarreal dijo que hagamos el amor nene decíle a Rodri que se calme te juro el olor a pata ayudó mucho dicen acá Coco es el indicado hay mucha gente te digo una cosa Mica el 95% de la gente está de mi lado dicen que acá hay algo más que amistad y te voy a decir por qué tenemos muchos años de amigos creo que los dos creo que los dos en algún momento nos hemos confundido es la primera vez que yo me estoy animando a decirlo pero Coco si te cae la cara callate vos no querés vos querés vos tenés miedo que se pierda la amistad no cero no 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 se va a perder la amistad porque no va a pasar nada bueno bien vos te lo perdés pero ¿sabés qué? ¿qué? me bajé Tinder porque como vos no me das bola voy a buscar no pará ¿te puedo proponer un juego? sí a ver si tanto decís que me conoces sí por ejemplo tengo Tinder acá mirá ¿cómo actuaría yo? Coco escúchame ¿tenés algo para anotar? sí bueno ahí va escuchá esto tenés que poner A B o C y yo también bueno ¿cómo estaría nunca? yo me voy de viaje con Adidas y no me dejan entrar al país al que llego no me dejan entrar A si yo fuese ese país haría eso yo digo que está bien seguro algo raro otra vez escuchá a ver si me conoces A se enoja y trata de pasar de cualquier manera B le dice que es Mickey de chiquititas C trata de solucionarlo A se enoja y trata de pasar de cualquier manera B le dice que es Mickey de chiquititas C trata de solucionarlo estoy entre dos nada es fácil es fácil es fácil uno dos tres mostrame sí vamos los pibes nunca tan o sea te crees te crees la cagada pero nunca tantas escuchá Coco tiene una cita con la hermana de Mica sin contarme nada ¿cuál de las 24? con Flor la más chiquita no es muy chica aparte la productora del programa tiene 23 Coco tu última novia tenía 18 ¿cuál de las 24? escuchá tenés razón Coco tiene una cita con Flor con mi hermana sin contarme nada A lo enfrenta y le da un sopapo B se pone contenta por la nueva pareja C le dice indirectamente que tiene una amiga para presentarle más de su edad yo creo que no es ninguna de esas ninguna de esas no ninguna de esas pero no importa lo enfrenta le da un sopapo se pone contenta por la nueva pareja o le dice indirectamente que tiene una amiga para presentarle que va más acorde con él bueno ya anoté la respuesta que va más acorde a esto pero yo creo que la respuesta es otra bueno uno dos tres no no que contenta por la pareja sos un degenerado nene en serio me decís no 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 me enojaría de que te diga sos pelotudo que no me contás eso eso te voy a decir creo que me dejaría salir con tu hermana igual con la más chica sería un poco polémico pero pero me dirías boludo te enojaría porque no te lo conté bueno escuchá que queda una más y después vamos a cómo actuaría Coco cómo actuaría Mica si se filtra un video mío subido de tono A se angustia y se come un kilo de helado B cierra todas las redes enojadísima C inventa que es para una película ok uno dos tres se come un kilo de helado se come un kilo de helado no nene acertaste solo una de tres así que ahora vamos con vos pero para ¿qué pusiste vos? ¿qué era la C? ¿qué era la C? para mí te comió un kilo de helado no no la C es que invento que era para una película el video ese y te comes un kilo de helado después no después me como igual el kilo de helado ¿cómo actuaría Coco si se encuentra a Mica con sus ex enfiestadas en un auto ah para 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 de vuelta ¿cómo es? si yo estoy en el auto con ex tuyas muchas ex tuyas que están en una eh fiesta alcohol rock and roll y vos pasás con tu auto y me ves a mí con todas tus ex a se prende la joda b le manda un mensaje diciéndole Mica sos cualquiera c se hace el boludo yo no vi nada y se va ok respondí antes de que termine de decir todas las opciones se prende se prende la joda fuerte jodido y si estamos Bebu tanto con todas las ex escuchá Coco le invita a Mica a surfear a Perú y a Mica le dan miedo porque hay olas grandes A Coco le dice que mejor vaya a otra playa con olas más chicas C B la obliga a entrar C le dice que mejor se queda haciendo unos mates mientras él surfea es que son poco las 3 vale voy a ser mala dale no ay pará me olvide cuál era la de los mates la de los mates y te vas a surrear me clavas ahí Forchi última la pareja de Coco o sea tu novia te encuentra un chat con otra A A le decís la verdad sorry o sea no se me pasó B le decís que es la prima de Mica de Miramar y qué sería eso que es la prima de Mica de Miramar bueno hay una prima de Miramar no si hay una prima de Miramar pero qué tiene que ver podés estar enfistándote con la prima de Miramar paréntesis yo tuve cosas con amigas tuyas te calmás pero si ah sí sí obvio en este momento se me vienen tres a la cabeza Dios Coco ahora entiendo por qué nunca me quisiste yo estaba metiendo a tus amigos y agarrate a todas mis amigas escuchá eh entonces te encuentro un chat con una mina A le decís que es verdad B le decís no es la prima de Mica que mi prima ponele que es un horror entonces nada no mire nada y es como ah bueno ahí viene por el lado de Mica paréntesis mientras tanto te cuento que la gente está reparticipando y están poniendo las letras ahí en el chat espectacular José se lo negas a muerte a tu novia ah esta es la más difícil eh ah la gente no te va a ser bueno vale uno dos tres dale como me decís que estás con la prima de mi amas bueno es como claro es como que no esta es una compañera de laburo que es justo que necesita un favor bueno puede ser puede ser pero es parecido igual en ninguno de los dos casos diría la verdad igualmente he madurado ese es el coco un poco más adolescente hoy en día diría la verdad vos decís ya maduré un poquito bueno escuchame coco porque nos quedan trece minutos y quiero saber lo de tinder que te bajaste que me contaste hoy si como no me haces caso y yo estoy en cuarentena solo en realidad quería que hablemos del tema aplicaciones para conocer gente alguna vez usaste tinder happen y te quiero hacer una aclaración instagram también puede ser utilizado como una una herramienta de de chamuyo floro frirtreo no sé cómo se dice si instagram instagram es la herramienta más buena y mala o sea en no sé tiene como cosas increíbles vos usás instagram para chamullar no obvio que no 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 nunca 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 conociste una persona que charlaste en instagram primero si conocí pero no lo uso para eso digo no no yo también laburo con instagram pero salí con un montón de chicas de instagram no no me divierte no me divierte y ahora aparte no 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 y tinder nunca te bajaste tinder no me parece que esté bueno tinder ay mica por qué no está por qué no está bueno que no te gusta no estás en contra de tinder es una aplicación para fuki fuki y ya no 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 sí 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 yo te digo una cosa hablando en serio yo la uso en el caso de que viajes solo te vas de viajes solo a cualquier lado del mundo salí a ver con la gente que vas a poner tinder dos kilómetros dale ahora listo encontré la ujel no 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 mica mirá yo en japón por ejemplo conocí una italiana bueno pero después tuvimos algo le quiero decir a la gente que nos cuente mientras tanto nosotros peleamos de esto qué apps usan o sea hay una que llama happen que rastrea a la gente que te pasa cerca pero esa no la usé nunca es más para gente más grande o no o me parece a mí happen sí no sé es como que si los dos tenemos happen y nos cruzamos como que ahí como que da match pero no sé ah ok para me mostrás como es o sea te puedo dar un par de match sí yo te muestro pero dejame que te cuente algo ayer justo que estuve haciendo un vivo a la noche les contaba a la gente que no necesariamente es para tener algo con la otra persona a veces es simplemente para conocer yo ayer le contaba a la gente en indonesia conocí una de match con una chica de rusia muy linda y la chica modelo fotógrafa también y me propuso hacer fotos con ella miedo me citó a las 6 de la mañana una playa escondida vino oculta una playa hermosa y nada fue súper buena onda después yo la invité a desayunar a desayunar porque la verdad que me había sacado una foto buenísima todo de copada dije se levantó temprano qué sé yo dijiste aparte que estaba bueno hace fotos todo el día claro y la chica divina mi cae y la gente no me cree mirá lo voy a mostrar a ver no me mostraste el mensaje de Dana hola a Danu le puse ¿en serio? ay coco sos tan ridículo ¿por qué? ¿cómo lo vas a poner? es como que yo le escriba a Maluma y le ponga hola Malú no sé no da pero Maluma Maluma dan a Paola dan a Paola ¿y qué? es igual mirá esta es la chica de Tinder a ver divina y no pasó nada mica hermosa yo también le daría match escúchame ¿qué es darle match? ay mica te voy a explicar vos tenés un perfil donde ponés fotos ¿y el perfil no te da cosa ponerte un perfil si sos conocido tipo que te quieran porque sos conocido y no después cae alguien y es tu fan en realidad mirá antes sí me daba cosa igual la verdad que ni en Argentina ni en Perú lo uso lo uso más cuando viajo a lugares donde no conozco a nadie y yo estoy solo y digo bueno para conocer gente como te digo como esta chica que la conocí hicimos fotos o vas a tomar un café después si pasa algo o no es otro tema pero no necesariamente es más una vez en Australia me estafaron ¿por qué? porque 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 obviamente vos ponés las fotos que vos querés y pusieron cualquiera no cualquiera pero ponele que ponele que esto era igual y lo demás era un poco diferente y cuando y cuando fuimos a un bar o sea yo llegué primero y me pedí algo para tomar y cuando veo que una persona se me acerca digo que no sea que no sea que no sea no me estás jodiendo a ese nivel y era y era y qué hiciste hola cómo andás ¿qué le dijiste? no nada estuvimos charlando buena onda aparte nada yo estaba en Australia hace tiempo todo y era latina entonces el hecho de poder conversar con alguien más cercano en español todo estuvo bueno aparte ella vivía ahí ella vivía ahí pero se da puta que tengo razón es un horror una fue buena onda fue recopada la salida pero por más que sea copada estás conociendo a alguien que viste en una foto no sé me tiró la onda para ir a la casa y yo le dije que me tenía que levantar temprano sí o sea tirate bomba de humo sí tiré bomba de humo pero bueno ahí está la decisión nada todo bien qué sé yo es loco es loco conocer jefe no y es loco porque aparte es muy físico es lo que vos decís le das un me gusta a alguien por el cuerpo por la cara mirá acá tengo a Diana odontóloga a ver ¿se ve? sí diosa dale me gusta ¿posta? sí ya match hice match ¿qué? ¿eso ya te había dado? cojo mandale una foto de ahora no pongas una foto todo en cuero quemado en el verano está bien Diana es linda es odontóloga aparte mirá viajera tiene una foto en la india puede sacar los brackets tal cual tal cual sí 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 hola Diana hola Coco la verdad que me encantás ay me sacás los brackets porfa Gabriela Gabi hola bebé vos me tenés que decir ¿cómo es la cosa? vos me vas a decir ¿qué hago? sí igual tampoco te quiero poner a todas las lindas pero bueno dale me gusta ¿hizo match? no dale Coco todos te hacen match lo prendí hoy a la mañana porque me dijiste que me bajé a Tinder no no lo puedo creer está sacado está sacado un poco me dio super like ¿qué es super like? super like significa porque es así si yo te doy match si yo te doy like y vos me das like la aplicación nos avisa y nos da match si vos si yo te doy like y vos no me das like como en este caso la aplicación no te avisa nada ahí fuiste pero si vos vos tenés un super like por día si yo te tiro super like Tinder te dice Mica Coco te dio super like entonces vos como que ah mirá este pibe está muy interesado claro igual entonces claramente pusiste la foto de un chongo no pusiste tus fotos puse la foto de Rodrigo Virao Díaz pusiste claro pusiste la foto de otro pibe escuchame y ahora que tenés match ¿qué sucede? Katy mirá divina escuchame y ahora que tenés like y match con todas ¿cómo sigue? wow quieren unos lomasos aparte todas tipo a ver match estoy a full con Tinder acá es la primera vez que lo aprendo en Perú se puso nervioso el tarado ya chocho hoy a la noche te cae en medio de un delivery te cae de cuarentena Katy, Susi, Puchi y Chachi claro aparte ahora en cuarentena no puedes hablar con nadie aparte de Gachi bueno y como sigue esto te explico dile acá te pone dile algo y sea amable claro porque debe haber cada animal hola Katu Katu es medio raro eso sería lo que vos le digas hola baby hola Kat ¿cómo va? ¿cómo te trata la cuarentena? Katu es medio medio raro bueno y Kat uy Tatiana me dio super like por ejemplo pero no no va no te gusta Fiorera 27 contadora no es muy chiquita 27 dice ni de diferencia Coco es chica no no le doy ok Rita 39 ahí va por fin si es madre soltera no 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 te mostraría la foto porque es muy graciosa pero no puedo porque queda feo no no la expongas a pobre Rita es que hay gente que pone ¿eh? me me explicás esto y ahora que vos tenés que hablar de ponerle algo tipo sutil Cristina 34 claro no no ahí es es como Instagram o sea es diste match hola que haces en que andás de que signo sos cual es tu comida favorita donde estás como que tal la cuarentena arrancás la charla de Levante digamos claro bueno te digo que con cuarentena me cierro un poquito más Tinder porque además de likearte arranca como una charla copada si para hay gente copada y en todos lados tenés que tener un poco de suerte qué sé yo igual hay que tener cuidado digo más que nada las mujeres si lo van a usar cuídense fíjense viste no tampoco es cuestión de ir a ver hoy en día ir a verte con una persona que no conoces hay que tener cuidado no sé en Perú en Argentina me parece que sí si estás en Australia yo ya te digo que no pasa nada no aparte viste que ahora se están haciendo citas online ¿cómo es eso? claro con toda la pandemia y con todo eso las plataformas están compartiendo distintas ideas para que haya citas digitales con usuarios escenas virtuales jugar chatear por ahí virtual no sé pero la gente está hablando más tiempo es como hace muchos años atrás es como que se toman tiempo para conocerse coquis es bárbaro me gusta ¿y dónde está eso? ¿y dónde está? y en distintas en distintas apps ay Coco nos queda un minuto de programa me quiero morir pero quiero seguir un poquito acaso a ver que me están reclamando digan que tengo que mostrar yo qué puse en mi Tinder ¿qué pusiste de qué? ah mirá porque vos ponés tu descripción como que hola soy Mico de chiquititas ¿y qué pusiste? pero es que lo puse en inglés ah en Bali en Bali viajando por el mundo y haciendo contenido para Coco Trip pero en inglés ahí está en Bali traveling the world ok qué canchero ¿qué te haces el English? bueno ok perfecto entendí Tinder Happen no usás no Happen nunca la bajé ¿por qué no le agregás al traveling en Bali soy Tommy de rebelde? no no eso no funcionaría no me ubicás en Netflix si querés saber más de mí vos podrías soy la de Dulce Amor y una foto con esta vanés sí para la próxima te voy a hacer descargar Tinder a vos pero ya a vos te dan mach todo me muero no hay chance que me baje Tinder Coco te aviso te quiero avisar una cosa muy bien muy buen promedio 3 de 3 es un éxito en mi perfil muy buena la foto no es muy buena quiero ver a ver me mostrás la foto que pusiste porque la foto seguro que es más mentirosa tú le pusiste una foto estás tipo foto no boluda es la de es más esta foto ay pará aquí no sé qué hice a ver esta foto me la hizo la chica rusa que te comenté es la de Instagram sí claro yo ahí también te doy mach después te hago hago camarita online y hago ay se corta se corta la gente dice que estoy celosa gente le juro que no lo que pasa es que no quiero que Coco le mienta a las mujeres ¿por qué le miento? yo en qué momento le mentí porque pones una foto donde Mica estamos en horario pero vamos a leer mensajes hay muchos mensajes de Jaime Carvarela ¿viste la diferencia de lo que te estoy haciendo? no ¿qué? Tinder Realidad me lo sé en Coco bueno a Hachu la podemos hacer es una divina dale de una la re invitamos el teléfono de Camila ¿lo conseguiste? habíamos creado que lo ibas a conseguir se lo pedimos a Jass en vivo Jass es re amiga de Cami ah podría ser se lo pedimos en vivo y la metemos en un aprieto ahora ¿y Candy Molfese? también Candy la podemos hacer a Candy con Ruge Ruggiero Pascuarelli y Candy Molfese el domingo lo que estamos haciendo es un programa con invitado y otro programa sin invitado porque nosotros necesitamos nuestros momentos o no Mica nuestra intimidad estar nosotros dos solos y hacer juegos preguntas interactuar con ustedes cuando hay invitado eso un poco se va ponen floricienta también bueno arranca floricienta de nuevo chicos ¿me tirás un besito? sí chicos ya terminó un segundo no lo puedo creer se pasó muy rápido bueno lo que decía es que hacemos un programa con invitado y otro sin invitado o sea el domingo que viene el quinto programa toca con invitado pueden ser Candy Ruge puede ser Haas no sé sugieran dejen dejen en los comentarios de este programa quién les gustaría que vengan y así nosotros vamos armando una lista con quiénes invitar me parece siempre a todos los de Rebelde Way como y a poquito vamos variando vamos variando esto es un programa de entrevista no es un programa de Rebelde Way aviso por si acaso claro lo que pasa es que bueno Tommy no supera a Pili el personaje se comió la realidad entonces ustedes por ahí se confunden eso es culpa de dos cosas por la charla que tuvimos hoy tres primero espero que no cambie la amistad segundo no te agrandes tercero no uses esa información en mi contra eso es de mala amiga bueno Gokis cualquier cosa que nada que necesites que estés solo me chusmeás y si tengo un rato para vos te atiendo te respondo me parece genial escuchame decirle a la gente que no olviden de suscribirse en el canal vayan a suscribirse denle a suscribirse claro y a la campanita para si te avisan cuando el recordatorio o estamos en vivo bueno alto programa yo conté que la metimos a Flor nuestra productora que también nos ayuda un montón tú ahí un aplauso para Flor la rompe Flor en cualquier momento vas a conducir también y en cualquier momento la metemos en la conducción y nada Gokis nos vemos el domingo que viene con invitados ya supongo que entre jueves o viernes estaremos contando quién es dale dale Mica que tengas buena semana gracias a todos a ver hay un montón de mensajes un montón un montón un montón un montón agradecer de corazón a todos ustedes no olviden también ahora cuando termine el programa entrar en el video que va a quedar guardado por supuesto como hicimos con el de Benja con el de Diego y con el que hicimos con tus 100 preguntas si no lo vieron lo pueden ir a ver y deja el comentario de lo que le gustó lo que no le gustó qué tal las noticias de Mica qué tal la aplicación de Coco enseñando a usar Tinder y demás exacto que sí que no todo lo que digan ayuda y nada y la idea es que nos divirtamos todos y que pasemos una horita de este domingo de cuarentena un poquito más amena dale gorda que tenga buena semana te quiero gracias a todos totalmente chau chau chau